Muy contento, muy contento, la verdad que el marco fue una locura, toda la gente apoyando y bueno, dimos el primer pasito en estas semifinales Bueno, esto tiene el deporte también, la tensión, ¿no? Más en semifinales Sí, una locura, desde la tribuna bajaba una tensión bárbara todos como locos, pero nada, hermoso, es lo que a todos los deportistas les gusta Bueno, algo que preguntamos mucho hoy, ¿qué pensás que hay que ajustar para el próximo partido? Un poco mejor la toma de decisión y no volvernos tan locos creo que cuando entramos en la locura y en el juego de ellos nos apuramos y ahí se nos vinieron, pero cuando hicimos todo lo contrario el equipo fluyó y le sacamos la diferencia y ahí es donde nos hicimos más fuertes Cuando uno hace referencia al público iguazubense, la verdad que siempre apoya Sí, una locura, en la semana, acá en el estadio, la verdad que es hermoso hermoso jugar con un clima así, una semifinal, más que agradecido a toda la gente que nos apoyó desde el día uno ¿Vamos con todo para el próximo partido? Sí, olvidate, el viernes que viene a traer la victoria a casa y el pase a la final Muchas gracias Pablo A ustedes Excelente partido, Nahuel Hansen, ¿buenas sensaciones? No, muchas, la verdad que partidazo tremendo, sabemos que va a ser así toda la serie pero bueno, vamos a tratar de dejar todo en la cancha y para adelante ¿Qué cosas crees que hay que ajustar para el próximo partido? Yo creo que mucho la defensa, tuvimos muchas fallas ahí, el gol es fácil, que no lo pueden hacer pero todo es clave de la defensa ¿El acompañamiento de la gente como siempre? Sí, un lujo, cada día viene más gente así que estamos bien acompañados Muchas gracias Nahuel Muchas gracias a vos Gracias Gracias Gracias